¿Te gustan los vehículos? ¿Te imaginas cómo sería viajar en un avión gigante, una autocaravana voladora o un barco de hormigón? ¿Te gustaría conocer los lugares donde se encuentran estos vehículos abandonados y las historias que esconden? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. En este video te vamos a mostrar los 5 vehículos abandonados más impresionantes que existen. Se trata de vehículos que por alguna razón fueron dejados a su suerte y que ahora son testigos mudos de la historia, el arte o la naturaleza. Algunos de ellos son tan espectaculares que parecen sacados de una película de ciencia ficción. ¿Estás listo para conocerlos? Pues sigue viendo este video de curiosidades increíbles y prepárate para quedar asombrado. El primer vehículo abandonado que te vamos a mostrar es el Cementerio de la Estrella Roja. Se trata de un lugar ubicado en Ucrania, cerca de la ciudad de Chernobyl, donde se encuentran decenas de helicópteros, tanques, camiones y otros vehículos militares que fueron utilizados durante el desastre nuclear de 1986. Estos vehículos fueron contaminados por la radiación y por eso fueron trasladados a este lugar, donde permanecen apilados y oxidados. Es un lugar muy triste y escalofriante, que nos recuerda las consecuencias de uno de los mayores accidentes nucleares de la historia. Pero no todo es negativo en este cementerio. Algunos artistas han aprovechado estos vehículos para crear obras de arte urbano, pintando sobre ellos mensajes de esperanza y paz. Además, algunos turistas aventureros se atreven a visitar este lugar, siempre con las medidas de seguridad adecuadas, para tomar fotos y videos impresionantes. ¿Te gustaría ir a este lugar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. El segundo vehículo abandonado que te vamos a enseñar es el barco volador H-4 Hércules. Este impresionante avión fue diseñado por el famoso empresario e inventor Howard Hughes en los años 40, con el objetivo de transportar tropas y material bélico durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el proyecto se retrasó tanto que el avión solo realizó un vuelo de prueba en 1947 y luego fue guardado en un hangar. El H-4 Hércules era el avión más grande del mundo en su época, con una envergadura de 97 metros y una longitud de 67 metros. Estaba hecho principalmente de madera y podía aterrizar y despegar sobre el agua. Actualmente, se encuentra expuesto en el Museo del Aire y del Espacio de California, donde se puede admirar su majestuosidad. Pero lo más curioso de este avión es que tiene un apodo muy peculiar, el pato de madera. Este nombre se debe a que durante su construcción se usó una gran cantidad de madera contrachapada para ahorrar metal. También se dice que este apodo fue usado por los críticos del proyecto, que pensaban que el avión nunca volaría. Sin embargo, Hughes demostró lo contrario al realizar un exitoso vuelo sobre el puerto de Long Beach. El tercer vehículo abandonado que te vamos a presentar es el Extraña Autocaravana de 1962. Se trata de un prototipo de autocaravana que fue creado por la empresa Ford en colaboración con la NASA. El objetivo era crear un vehículo que pudiera albergar a una familia de seis personas y que tuviera todas las comodidades posibles, como cocina, baño, dormitorio y sala de estar. El resultado fue una autocaravana muy futurista para su época, con una forma aerodinámica y una cúpula transparente que permitía ver el exterior. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por su alto costo y su baja practicidad, y la única unidad que se fabricó fue abandonada en un depósito. El cuarto vehículo abandonado que te vamos a revelar es el mayor barco de hormigón de todos los tiempos. Se trata del SS Palo Alto, un barco construido en 1919 con hormigón armado, debido a la escasez de acero tras la Primera Guerra Mundial. El barco tenía una eslora de 137 metros y una capacidad para 2.000 toneladas. Sin embargo, nunca llegó a ser usado como buque de guerra, ya que la guerra terminó antes de que fuera terminado. En 1929 fue remolcado hasta la costa de California, donde fue anclado y convertido en un parque de atracciones. Allí tenía un casino, un restaurante, una pista de baile y una piscina. Pero el negocio fracasó por la gran depresión y por los daños causados por las tormentas. Desde entonces, el barco ha quedado abandonado en el mar, donde se ha convertido en un arrecife artificial para los peces y las aves. El quinto y último vehículo abandonado que te vamos a mostrar es el Tren del Fin del Mundo. Se trata de un tren histórico que recorría la ruta entre Ushuaia y el presidio de Tierra del Fuego, en Argentina. El tren fue inaugurado en 1909 y tenía como función transportar a los presos y los materiales para la construcción del penal. El tren tenía una vía estrecha de solo 50 centímetros de ancho y una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. El tren funcionó hasta 1952, cuando el presidio fue clausurado y el tren fue abandonado. Durante años, el tren quedó olvidado y deteriorado por el clima extremo. Pero no todo está perdido para este tren. En 1994, se inició un proyecto para recuperar parte del recorrido y las locomotoras originales y convertirlo en un atractivo turístico. Actualmente, se puede viajar en el Tren del Fin del Mundo desde Ushuaia hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego, disfrutando de los paisajes únicos y la historia de este lugar. Es una experiencia que no te puedes perder si visitas el sur de Argentina. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides darle a like, compartir y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión o sugerencia.